¿Hablando sobre la play 4 o no? No, todavía no hago ningún video hablando sobre la play 4 ¿Qué decías? No LOL, te digo que todavía no hago ningún video hablando sobre la play 4 si todavía no sale weón Se ha visto el mando nada más, pero en este E3 SIA, el E3 de este año va a estar de la puta madre weón Oye, pero viste, en este juego de Phantom, todavía bien bajado ¿Cuál? Ah, el Watch Dogs Ah claro, el juego está buenazo Tiene buenas gráficas, pero puta, no creo que se vea así en la play 3, porque todos los gameplays que se han mostrado fácil es en PC o en la play 4, no sé weón Si, el juego es que sea en Condorador es lo que me chinchan Pero a la mierda, ahora si van a ver, ya agarre la escopeta y se lo voy a romper el ojete ¿Dónde están eh? Puta, no veo a nadie weón El Last of Us Y bueno, para todos los que estén viendo este video, esta es una partida de todos contra todos y estoy jugando con la manada de lobas Son un grupo de amigos con los que juego muy seguido, casi a diario Mierda Ah, espera que acá viene alguien Muérete niñata Jajaja ¡Me llega otra guarra! Oidón, ¿te vas a comprar la play 4 apenas algo o vas a esperar un tiempo? No, claro que sí, porque igual no hay para la play 4, no hay nada tan emocionante para la play 4, o sea, lo único que me emociona en la play 4 es Watch Dogs Nada más f*** Porque el resto, no hay ningún título tan fuerte Cuando salgan los títulos, salgan con los títulos fuertes Mierda ¡No! 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 ¡Mira la huevona de la débil! ¡Qué perra como me cago con la dragón! Mierda Estaba toda una campera la zorra ¿Quiéns aquí? ¡No! Muere Hubex ¡Gracias Hubex! ¡Gracias Hubex! ¡Gracias Hubex! ¡Gracias Hubex! Y me falta 2 nada más para sacar mi Hammer ¡0! ¿Quién es esto? ¡No! Uyua ¡Te caue huyua! ¡Siii! ¡No! ¡Ah! L Quốc la granada al pedo huevo! ¡No! Udi, me cago la Hyugex ¡Hola! ¡Hola, Wigua! ¿Cómo te gusta morir, no? ¡Oh, no! Se mató con su propia granada, ¿no? ¡No! ¡Qué pendejo que eres, Wigua! ¿Estamos bien? ¡Vamos, Don! ¡No! ¡Jajaja! ¡Bien ahí! ¡Ya peguí, Wigua! Eres bien vengativo, ¿no, weón? ¡Ay, te cagas! ¡Hasta que venga, Wig! ¡Hasta que venga, Wig! ¡Me mató! Ahí, da por vengativo ¡Mierda! ¡Me cago esa granada! ¡No! ¡Lárgate de aquí, cabrón! ¡Me cagaste! Oigan, estás con suerte, ¿eh? ¡Mira! Hacé como tres vales tratando de cambiar de arma No tenía vida, weón Esa granada me cago Oigan, estaba tratando de cambiar el arma y... ...hacé tres vales de... ...de... ...hacé tres vales de... ¡No! ¡Me cagaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! Ya me cagaron, weón ¡Ja, ja, 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 ja! Puta, pobre Darfox David le metió un dragonazo y lo cagué con una bala nada más de la cal, weón Lo siento, Darfo, estamos haciendo bullying Toma No putas, no putas Perrex de mierda No me había dado cuenta que la Ramerex Se ha puesto la cal también Bueno, pero no importa Porque estoy ganando, además Y ahora van a ver, malditos insectos homosexuales ¡Qué carroñas, qué carroñas! Mira la guarra, ya está jodiendo con la Dragon Toma mierda ¡Uh, me escapé! ¡Me escapé! ¿Quién es el cabronzote que me está disparando? ¡Uh, me escapé! Estaba sin vida ¡Oh! La Uiwa no se da cuenta que está ahí, ¿no? ¡Qué pobre Uiwa! Nos fueron matando a cada ratón Lo siento, Uiwa Ahora voy a matar a otro gay ¡Hijo de puta! ¡Vamos, Don! ¡Mierda! ¡Ah, Hammer! ¡Ah! ¡No! ¡No! No tenía escapatoria ya ¡Era demasiado! Que venga, tío, que eres Uiwa Solamente me falta cinco y gano ¡Mira este pendejo! ¡No lo vi, wevón! ¡Oh, no! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, que lorna, wevón Se pone encima de mi granada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Qué abusivo que eres, Don Cry! ¡Vamos, Dark Fox! ¡Vamos, Dark Fox! ¡Vas a morir! ¡Atrás de ti, Dark Fox! ¡Ja, ja! ¡Chucha, me matan! ¡Me asusté, weón! ¡Ay, pero qué babosos! Ya solamente me faltan tres Y gano la partida ¡Yahú! ¡Ay, maldito salto! Débil, parajo Toda la preta que jode débil Con la Dragon, weón ¡Ya va! ¡Buah! Me acerco uno Y ya lo matan ¡Déjame uno! Ahí está, wewa Por pendejo Dos más Solo falta dos más Ven aquí Toma Gracias ¡Qué bien! Solamente me falta uno Y se acaba la partida ¡No! ¡Puto Don Cry! ¡Eres un baboso! Y bueno Vamos a ver ¿Quién es mi última víctima? Aquí viene Tú eres el elegido ¡Muere! ¡Oh, pero por qué no te mueves, insecto! ¡Oh! ¡Puta, vi a su marido Salvarle el culo! ¡Yahú! ¡Ya gané, idiotas! ¡Puta! Y juega la partida Con un válido Y sin granada ¡Con Franco! Franco, eres cabrón Y bueno amigos He ganado la partida Ha estado un poco entretenida Aunque no ha habido mucho reto Pero... Ha estado divertida Así que... Espero que este video les haya gustado No olviden que pueden dejar aquí debajo Sus comentarios Me despido Y ya nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! Y un saludo para todos los perdedores Babosos Que salieron en este video ¡Chau! 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 Gracias.